Legalmente la resolución ya fue procedente y se tiene que cumplir. Como dijimos, somos 105 vecinos que estamos reclamando un derecho en el cual es justo, es justo que por un error de una administración pasada quieran seguir, no se vale. Entonces queremos que intervenga el presidente Uypal, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Aquí la cuestión es de que en una emergencia no podemos entrar ni salir, están construyendo muchas veces aquí afuera y no nos permiten el acceso, quedan totalmente bloqueados. Ha habido fiestas que cierran la calle, le hablamos a la policía de tránsito y no asiste. Es mucho el problema que tenemos para desplazarnos.